Estupas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Se tiene esta falsa percepción de que el hombre es mucho más infiel que la mujer. Y esto es completamente falso. Todos estamos conscientes de que las redes sociales vieron las reglas del juego. Las redes sociales fueron las encargadas de globalizar el mercado sexual. En 2008, Facebook alcanzó los 100 millones de usuarios. Y a partir de esta fecha, el porcentaje de hombres vírgenes y hombres que no tienen intimidad se ha disparado por las nubes. Actualmente, el 30% de los hombres no han tenido relaciones sexuales en su vida. Y un porcentaje mucho mayor no tienen relaciones con frecuencia. Punto número 2. El 100% de las mujeres considera al 80% de los hombres por debajo de la media de atracción. De este 20% restante, la mujer no ha determinado si quiere o no tener intimidad con estos hombres. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que del 100% de los hombres, las mujeres solamente están dispuestas a tener intimidad con el 4.5% de los hombres. ¿Qué nos quiere decir esto? Número 1. Que las mujeres están dispuestas a salir y a compartir a los mismos hombres. Punto número 2. Las mujeres están hablando desde la excepción. Un pequeño porcentaje de hombres son los que son infieles. Lo que me lleva a mi tercer punto. Todo esto nos lleva a cuestionar el criterio de la mujer al momento de realizar la selección sexual. Quiero que vean el video completo, es una joya. Mis compas, si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Atentos a lo que dice este charlatán de Argentina. Yo tengo una pregunta para los hombres. Los pibes quieren que la piba esté con la menor cantidad de pibes posibles para el día de mañana proyectar algo al que fuera. Lo que hizo alguien de soltero no define ni su persona ni cómo va a ser de novio, boludo. Vivir, dejar de vivir. ¿Sabes qué te importa con cuántas estuvo, con quién estuvo, mientras estuvo de soltera? Por supuesto que importa lo que hizo de soltera. Las mujeres tienen muy fácil acceder a la intimidad. No tienen ningún mérito que una mujer se haya acostado con muchísimos hombres. ¿Qué hizo en ese momento? ¿Fue selectiva, fue reservada o se comportó como una puerta sin cerradura? Sombres de alto valor queremos mujeres selectivas que hayan cuidado su pasado y su intimidad. ¿Quién dice que cuando eres soltero y luego estás en pareja te transformas en otro ser humano? Sigues teniendo tus mismos hábitos y comportamientos. Variarás algunas cosas, pero tu esencia en general es la misma. Deja de declararte a ti mismo tirador de factos cuando lo único que sale de tu boca es verborrea. Paga el micrófono, quita la cámara y regresa al cuarto de papá y mamá, porque de psicología humana y de comportamientos sociales no tienes ni idea. Mis compas, lo primero que quiero resaltar es que los simpáticos o caballeros blancos no tienen nacionalidad. Les mando un fuerte abrazo a todos mis compas de Argentina. Dicho esto, la mujer se fija en el futuro financiero de un hombre y el hombre se fija en el pasado sexual de una mujer. Esa es la realidad y estudios lo corroboran que una mujer que ha estado con un alto número de parejas sexuales tiene una menor probabilidad de permanecer dentro del matrimonio y de ser feliz dentro de su matrimonio. Por lo tanto, cuando nosotros como hombres nos fijamos en el número de parejas sexuales con los que ha estado una mujer, estamos siendo hombres responsables porque estamos mitigando o reduciendo el riesgo de que nuestro hijo o hijos crezcan sin una figura masculina y virtuosa en su vida. ¿De acaso no es lo que buscamos promover familias unidas? ¿Por qué se nos avergüenza? Simplemente no le veo sentido. Súper interesante el análisis que ella hace porque ella dice la monogamia fue un modelo impuesto para las mujeres porque las únicas que lo cumplimos, tajantemente, obviamente no puedo generalizar, pero en su mayoría somos las mujeres y si tú como mujer ves que tu amiga es infiel, no, olvídate. O sea, como mujeres la señalamos, la señalamos de las peores cosas y cuatro letras, pero los amigos entre ellos, no hombre, no está tu mujer aquí, no se va a enterar y no sé qué. Entonces, yo dudaría que algún hombre sea fiel, quien sí, levante la mano y escríbame. Pero bueno, está como mucho más normalizada la infidelidad en ellos, más permitida. Lo normalizamos como con estas ideas de que pues es lo normal y lo biológico, etcétera, pero no es real. Y entonces ella cuestiona si la monogamia más bien fue un modelo de sometimiento a la mujer porque pues nosotras somos bien monogámicas, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tanto nos vamos perdiendo? Esto que está mencionando esta creadora de contenido, genuinamente lo creen los simpáticos y los caballeros blancos. Porque ni siquiera las mujeres lo creen, lo dicen de dientes para afuera, pero ellas están conscientes de todo lo que sucede dentro de su círculo social y cómo se comporta la mujer. Y cómo tenemos a miles de mujeres platicando sus malas experiencias o sus infidelidades que sufrieron en el pasado, se empieza a crear esta falsa percepción. Porque no vamos a tener a ningún hombre haciendo story times de cómo su mujer les fue infiel. Porque lo único que van a recibir son burlas, tanto de hombres como de mujeres. No voy a generalizar, pero los pocos videos que existen donde los hombres platican las infidelidades cometidas por sus parejas están llenos de comentarios de hombres burlándose de ellos, de mujeres burlándose de ellos y mensajes diciéndole qué fue lo que hiciste mal para que esa mujer decidiera ser infiel, justificando la infidelidad de la mujer. Y esa es la principal razón por la cual el hombre se queda callado. Y la razón por la cual la mujer lo grita a los cuatro vientos. Vean el siguiente story time. Es una joya. El día que descubrí una embarazada siendo infiel. Amor, ya estaba en trabajo de parto. Resulta que había una paciente que ya estaba en trabajo de parto y que se encontraba con su esposo. El esposo la andaba besando, le tocaba la barriga, que nuestro hijo, que no sé qué. Yo mientras la hacía como historia clínica, la paciente le decía al esposo como que amor, por fin vamos a tener nuestro hijo, por fin vas a poder vivir con nosotros. Y yo, ay, qué bonito. Amor, de un momento a otro llega el guardia de seguridad. Yo estaba como en sala de espera, como terminando algunas cosas con otra paciente. Y me dice, doctor, la paciente de la cama 2, la embarazada, la que ya está en trabajo de parto, que afuera está el esposo. Y yo, ¿cómo es así? No entiendo. Y me dijo, doctor, sí, allá afuera me dijo que está el esposo, pero acá adentro hay un familiar. Y yo, Yamile, usted, su cuca vale por dos. Amor, se lo juro que yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer con Yamile. Yo me acerqué afuera a la entrada del hospital y le dije, ¿usted es el esposo de la señora Yamile? Y me dijo, sí, y estos son mis hijos. Y traía dos pelados, dos hijos. Yo le dije, deme un momento, ya lo hago pasar porque estamos con la paciente haciéndole unas ecografías. Deme un momentico, señor. Yo me fui hasta donde la camilla de la embarazada y le dije, necesito estar a solas con la paciente. ¿Será que me permite un momento estar a solas? Y el otro esposo decía, ¿qué? ¿Pasó algo? ¿Hay algo mal con mi bebé? Yo, ¿cómo así que con tu bebé? Yo le dije, no, 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 no. Sino que son unas indicaciones que se le dan a la mujer embarazada cuando va a llevar, cuando va a hacer trabajo de par. Y yo, ah, bueno, todo listo. Y se salió. Y le dije, señora Yamile, usted es cuca y suelta. Amor, allá afuera hay un hombre diciendo que es tu esposo, pero aquí hay otro que es tu esposo también. ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Le dijo, ¿cómo así, doctor? ¿Cómo así? Y me dijo que el de afuera era el verdadero papá de su hijo, que estaba en un crucero trabajando y que demoraba seis meses y que claramente no pensaba que iba a llegar antes. Y que a este le había dicho que claramente que ese era su hijo, pero para que le diera dinero. Yo, Dios mío, estoy diciendo en la rosa de Guadalupe, amor, qué película. Amor, acá tenemos a la Oscar, a la que se ganó el Oscar, a la mejor actriz. Es que si no se lo dan, se lo mando yo a llegar a su casa, amor, porque se merece un Oscar. Yo le dije, ¿pero qué hago, Yamile? ¿Qué hago? Porque esto puede ser violencia, puede pasar algo. Y me dijo, doctor, no lo dejes pasar, por favor, no lo dejes pasar, se lo ruego. Amor, yo no lo iba a dejar pasar. Pero el vigilante lo dejó pasar, porque según el otro salió a comprar un jugo. El señor llega, el otro está afuera, y cuando el otro, ya que el que está afuera va a entrar, él dice, voy a entrar, y el vigilante le dice, no, ya entró el esposo de la señora. Oh, hermana, hermano. Yo no sé, pero Yamile necesitaba cantar, protégeme, señor, con tu espíritu. Amor, ¿ustedes se imaginan la tensión en ese hospital? El señor empezó a gritar, cámase, ah, 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 pum, y entró. Y cuando se encuentra con el otro, se cogen, amor, es súper fuerte, es una película de Yanklon Bandal. Yo le decía a las auxiliares, traigan palomitas, y traigan la seguridad. Y seguridad comiendo palomitas, amor. Ninguno de los dos se quedó, los dos se fueron presos. Y la señora tuvo a su hijo. ¿Se dan cuenta, mis compas? Nosotros, como hombres, ¿cómo podemos garantizar paternidad si la mujer es infiel? Le voy a revelar tres verdades que seguro no conocía sobre la monogamia. Uno, la monogamia no es algo natural en el ser humano. Esta frase puede sonar algo impactante, pero la realidad es que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido diferentes tipos de relaciones. Por ejemplo, en Oriente, primero históricamente fue la poligamia, donde una persona tenía varias parejas o relaciones simultáneas. Dos, los científicos y antropólogos señalan que el ser humano es monógamo fundamentalmente por estas razones. Asegurar a las mujeres hacer crecer el clan familiar, evitar las enfermedades de transmisión sexual y concentrar la herencia, los bienes o el estatus social de generación en generación. Tres, existen dos tipos de monogamia, la sexual y la emocional. La monogamia sexual presupone exclusividad en los actos sexuales y en las demostraciones físicas de cariño. Las actividades más íntimas de la pareja se mantienen solo con una persona con la que hay un consenso previo. La monogamia emocional implica exclusividad en la conexión emocional con la pareja. Por ejemplo, compartir sentimientos, miedos, etc. O sea que cuando hablamos de infidelidad siempre estamos dando por hecho que existe una relación monogámica donde el acuerdo de exclusividad emocional y o físico fue roto por alguna de las dos partes. ¿Vos qué opinás? ¿El ser humano puede estar toda la vida con una sola persona? Te leo los comentarios. Mis compas, el hombre puede tener relaciones sexuales sin generar una conexión a nivel emocional. La mujer no puede hacerlo. Cuando una mujer decide ser infiel es porque ya no le interesa permanecer dentro de la relación o dentro de su matrimonio y porque ya realizó una inversión a nivel emocional con otro hombre. El hombre sí puede separar la parte emocional de la parte sexual. Y esa es la principal razón por la cual la mujer no puede ser infiel. sumado a que nosotros no podemos garantizar paternidad. Infiel a la vista. ¿Pero ustedes qué piensan mis compas? Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. ¡Somos cordiales! ¡Somos cordiales!